Ella mueve un cotón y también le gusta patear. Tiene buena de la salsa. Chacando presencia de los representantes de la Miga Silvares, aquí está, sobre la música que ella se llama Kaori Track Queen. Cantante, bailarina, empresaria, es la obra de un orgullo nacional. Mueve esas caderas como nadie y esta noche está aquí. ¡Muy bien, mi bien! ¡Yo creo que no sé! ¿Tiene tu mierda, japonés? ¡Tiene tu mierda, japonés! ¡Tiene tu mierda, japonés! ¡Tiene tu mierda, japonés! ¡Que no sabe del mar! ¡Que no condenan, te perdí, japonés! ¡El miedo a ti a mong! ¡Tiene tu mierda, japonés! ¡Que no te la ve! ¡Como me un día! ¡Ga me gante! Tengo todo lo que lleven las guachas, fuma, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que las ponen los bravas, bailan, gozan y se arrebatan. ¡Tienes la sangre que hay! ¡Móvenle todo! 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 ¡Ahí está! Tortita para ti. ¡Ahora pues! ¡Vengate, amiga! ¡Vengate! ¡Rsto! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Estaba atacando mi mirada a las dos de la competencia aquí. En verdad, este tipo de actitudes no se puede tener en un gran vivo. Estoy atentada y ahora ya no estoy. Ya, bueno, vamos a un corte y ya volvemos. ¿Por qué han hecho miedo? No, no hay que estar dentro de su capitano. Ay, Dios, chacabón. Echa tío, echa tío. Echa tío, echa tío. Personal, por favor, me imagina que vamos a ver la opinión del jurado por Dark Princess. Dark Princess, mi amor. Sí, invitamos a ayudarte, por favor, con las participantes que puedan limpiar la pista, por favor. Ok, ya está. Pauori, buenas noches. A ver, Yajaira Plasencia, siento que tuviste o me hubiera gustado que busques más cosas de Yajaira Plasencia para rellenar un poco más tu show. Siento que, sin ayuda de tus acompañantes, el show no hubiera sido como lo fue el día de hoy. Yo quería ver más entregas de parte tuya. Siento que pasarte un pedacito de Yajaira y luego me dices otras cosas que me desviaron la vista y no vi mucho tu personaje. Ok, opiniones sin dos segundos. Javier, una pregunta por favor para la notar. Muy bien. Yajaira Plasencia, tú eres músico, bueno, eres dueña de una orquesta de salsa y por eso sabes a qué se refiere una orquesta. Quisiera que me dijera qué significa en salsa o en orquestas la palabra línea de metales. Buenas, buenas ante todo, buenas noches gente, Publique, Dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no le muevas. Dime qué significa en línea de metales, por favor. Gracias, Cristina. Ok, que me sigo seguro de salir.